Ok, gracias a ustedes, les pido por favor un fuerte aplauso de aquí, para el señor de todos, les pido un fuerte aplauso de la escena y un aplauso. Gracias. Ok, la presentación es el primer rato, es el mucho. Y si te vienes a decir una vez más, te le diría sin pensar, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón, para estar con mi señor, porque no ha sido momento, que no suele ser dorado, y que en el cielo y tú y yo me quedo por ti. Si te damos todo, no te pido, hasta que la receta de tu vidrio morir, y todavía te gusta, si te pido, tú le quieras, si no hay infinito y tiempo, que no te faltas poder pensar bien, y todavía te gusta, si te pido. O que en ti no te faltas poder pensar bien,祝ar a ti no hay infinito y tiempo, que no te faltas poder pensar bien, y de tu cuarto, aunque no te faltas sentido, que en este cielo más que nada,iov o disrespecto, que en este cielo más que nada, de tu amor y de la razón que te estoy, hasta que no hay esperanza contigo subir. Y todavía te cuesta, y te quiero, que no te quieras, y no hay un miedo de mi tiempo. Y todavía te cuesta, y te quiero, y todavía te cuesta, y te quiero, que no hay esperanza contigo. Y todavía te cuesta, y te quiero, que no hay esperanza contigo. Y todavía te cuesta, y te quiero, que no hay esperanza contigo. Y todavía te cuesta, y te quiero, que no hay esperanza contigo. Y todavía te cuesta, y te quiero, que no hay esperanza contigo. No hay esperanza contigo. No hay esperanza contigo, que no hay esperanza contigo. Te cuesta, y te quick oído, que no hay esperanza contigo.